Amigos, estamos aquí nuevamente para reaccionar al partido de Liga de Quito y Barcelona. Estamos en el segundo tiempo, minuto dieciocho. Compañero, buenas tardes. Buenas noches, compañero, le corrijo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, minuto dieciocho con veinte. Me agarraron justamente en mi lonchis. El segundo tiempo me agarró con mi lonchis. Barcelona sigue ganando. Eso es una alegría para nosotros. Y pues con esta victoria, si es que termina todo así, sería un buen envión anímico para el certamen de la Copa Libertadores. No así para la Liga de Quito, para la Sudamericana, ya que tienen que enfrentarse a un equipo fuerte. Sí, compañero, compañero. Tenemos novedades en Lima. Alianza Lima está ganando 1 a 0 con gol de Pablo Zabat, el colombiano. Gol de Chimena, gol de Chimena, gol de Chimena en el área grande. Sí, para la Sudamericana, gol de Chimena, gol de Chimena en el área grande. ¡Buenas maniobras, gol de Chimena en el área grande! Maravillas para Coroz, buena maniobra, Coroz, he caído a Coroz, maravillas, vale, volvete, bombyos, sacó la pelota, si le mando, venga, sacó la pelota. Dígame. Bueno, estamos aquí, también aparte del partido de Perú, estamos en simultáneo con otros partidos. en el minuto 25 empatando me dijeron que estaba Cali uno por uno y es compañero de alarma de gol en Cali, en Colombia Deportivo Cali 2 2 a 1 Compañero alarma de gol en México 4 goles 4 a 1 4 a 1 Saludamos con un fuerte abrazo a Wester Medlanda a falta de que pueda escucharlo directamente a través de los 750 está con la aplicación activada y dice que se escucha escucha maravillosamente un abrazo para Wester Medlanda allá en Santa Ana en la provincia de Maraví así busca la gente bien a Radio Caravana conectarse de cualquier manera pero toma el tiempo ya viene está 21 con 30 del tema complementario 0 Liga 1 tiene Barcelona el mejor producto desarrollado para el cuidado de la piel del bebé crema de él porque crema de él es lo máximo para el cuidado de la piel del bebé Buenas noches dígame Cuénteme qué novedades me tiene ¿Qué novedades me tiene mientras tanto Andrés Corales se come las uñas Subeldía Subeldía fue técnico de Barcelona y sabe lo que es enfrentarse a un grande y hay un cambio con lo que les habría dicho viene Ángel González los cambios recurrentes de Subeldía número 8 para González se fue Zambrano de la cancha Ángel González con el número 8 por Oscar Zambrano el 5 que tenía tarjeta amarilla acaba de ingresar el argentino Ángel González el número 8 más conocido como Caramelo Caramelo Ángel González esos apoditos que les ponen en el fútbol el Caramelo a ver a ver novedades en el chat de Messenger con los barcelonistas también ahí vamos ahí vamos otro gol 23 minutos estamos por llegar a los 75 hay un problema me parece que la gente de liga la entrada de liga lanzó algo aburrido para eso querían el estadio solo con hinchas de liga hay una cartulina amarilla para Alexander Alvarado porque se insolentó con el árbitro amarillo no sabía dónde estaba la cartulina amarilla pero tenía desesperación importante amar empieza a perder la calma diga alguno de sus jugadores ya comienza a verse nervioso y paciente porque ven que el tiempo transcurre que Barcelona le está quemando tiempo y ellos están perdiendo en casa uno a cero y se está acabando el invicto pero en los 90 minutos porque el invicto invicto se terminó hace tres años detrás yo no sé qué qué le ven de invicto a ese estadio si ya con lo que le dimos la vuelta olímpica nos basta y sobra para haberles quitado el invicto compañero dígame había habido un alarma de goles en Lima de Jairo Concha pero lamentablemente estaba adelantado así es ya me hubiera ya me hubieran dateado bien usted mismo o algún aliancista hay un compañero dígame en Chile hay un partido que se está jugando en Chile ¿cuál será? hay un pato copiapodo arranca el partido bueno bueno compañero la verdad es en México anulan el gol a Atlas sigue 3 a 1 bueno bueno no me gustaría ese cambio dígame 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 con este tiempo Barcelona se coloca en el puesto 2 en la tabla de posiciones por dos diferencias arriba de él está puntero el independiente del valle y en cuarto lugar se coloca liga de equipo y tercer lugar Aucas también compañero que hoy Cuentos ganó 4 a 1 ¿qué? Deportivo Cuenca ah sí se encuentra en el posicionamiento 6 lamentablemente por el posicionamiento Amarilla para Ramírez en el del fin de Perú entró con los superoles adelante a Airo Concha en estos momentos en todo Ecuador por poquito y roja a eso que tanto anhelo la sución de una vez por todas ganar alguna vez en Casablanca hasta Caliga remota Johan Julio ya mismo Kevin va a debutar el cronómetro al revés cuantos minutos faltan para que se acabe el indicio la cuenta regresiva desesperado desordenado buscando resolver a su manera con remate de lejos bueno un liga que empieza de a poco a ser preso de su ocupación esta vez para Javier por quemar tiempo ya lo habían advertido acumula la segunda en el torneo acercándonos a la media hora de la etapa complementaria el partido crece en intensidad crece en drama crece en expectativa oyentes de Radio Caravana que era un último cuarto de hora estarán relatados por Gerardo España la red que yo me imagino será recontra emocionante si esto se mantiene cargando liga defendiéndose Barcelona minuto treinta y cuatro en Lima sigue uno a cero el partido ganando Alianza Lima 30 monitos compañero ya se viene el marcador y dice esa es Mr. España para narrar los últimos quince minutos como que se va a hacer la noche compañero diga en el caso en Perú con este gol Alianza Lima con este soberano gol Alianza Lima se posiciona en el puesto uno de la tabla de posiciones con veinticuatro puntos abajo de él están universal cuidado están atacando están atacando perdón continúe continúe tiene que Barcelona asegurar con un gol más atrás quiere defender este uno a cero a la carga Ramírez por izquierda mete el centro uno tiene el remate le sacó la pelota de atrás vuelve a sacarle una desesperación esto Carlos Víctor bueno Barcelona ha vencido eso es lo malo de hacer un gol y Bustos manda todo el equipo atrás se viene Barcelona ahora decimos a las personas que nos están viendo en vivo que nos siguen que había falta de Alvarado que había falta de Leonay sobre Alvarado se cobró la falta y la pelota se mueve rápido a la derecha para que se vaya el chocro producción necesito saber cuántas personas nos están viendo en mi en Barcelona mi pasión única en este momento en este momento las personas que nos están viendo son mil personas compañero perdón mil personas mil muy bien gracias cuatro mil sietecientos diez vamos metan un cabezazo ahí adentro necesitamos otro gol uy bueno 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 con que a la a la saga atacante de liga le tengan lejos de su área Barcelona eso es bastisobra en media cancha no tienen que dejarles pasar este era hace rato pero por otro jugador llegamos al minuto ochenta compañero en el partido Barcelona liga de Quito si faltan escasos segundos para llegar al minuto ochenta ok compañero vamos a repasar los partidos que estamos siguiendo en vivo Barcelona los partidos son los siguientes Alianza Lima Deportivo Cartolao Alianza Uno Colombia en Cali está ganando dos a uno y recuerda escucha ve observa la vieja guardia como el chilena Guachicato cero Copiapos cero minuto diez el de Uruguaya Colonia y Cerro Largo Colonia uno cero va ganando está en entretiempo y en la liga mexicana mexicana Adelás viene ganando tres a uno Alpachuca y está en el minuto ochenta y uno en el lado de Barcelona y en el lado de Quito en la línea ecuatoriana perdón es que le corte pero algo dicen de Damián Díaz a ver escuchemos hay una tarjeta de amarilla para Damián Díaz por reclamos aunque el jugador haya salido tiene opción al ser sancionada compañeros compañeros diga hay un cambio dale Gabriel por reclame por reclame para Damián Díaz para Damián Díaz para Damián Díaz no seguir pero yo vi que pareció que salió a mi visión parece que salió a mi visión compañero quiero mandar un saludo ¿se puede? hágalo ahorita se puede ok compañero un saludo muy especial al alcalde de Trujillo que es el lugar donde me encuentro en este momento que hoy es su onomástico por eso es que se escuchan los artificiales hoy es el cumpleaños del alcalde de Trujillo así que bueno un saludo para él es hincha de alianza bien el tiro de esquina señores hincha de alianza Lima hincha del Barcelona FC hincha del Barcelona Sporting Club e hincha en la selección peruana también y nos sigue en Paseo Fugolera pues vamos a tener que invitarle a que siga este canal también un saludo para el alcalde de Trujillo al señor ahorita le sacó el nombre un poco olvidadiza disculpen bueno si es ahora el cumpleaños Barcelona le está dando su regalo 38 de la segunda etapa al señor Arturo Fernández un gran saludo para el nuestro alcalde de Trujillo como dije hincha del Barcelona Sporting Club hincha del Barcelona FC e hincha de la selección peruana y también de alianza Lima claro cuidado bien Zamburray de cabeza tanto lado por parte del jugador trece de cabeza bien parado Campos bien parado Campos tiro de esquina para Liga de Quito y aquí en Lima tiro de esquina está viniendo como un vendaval y aquí en Lima tiro de esquina para Delfín de Perú bueno los dos amarillos van a cobrar uno a favor y uno en contra si así es se viene el tiro de esquina y bien Campos exactamente que le quedan seis en la variante en Liga Andrés rapidito Andrés bueno después Alexander Alvarado después Renato igual permíteme mucho nervioso a la gente de Fútbol 9 son liguitas creo parece que sí bueno y bueno un saludo a toda la gente de Liga saludos a todos los hinchas de Liga de Quito esto es fútbol señores también quiero saludar muy cordialmente compañero ochenta y cinco minutos señores candentes compañero muchas felicitaciones de parte de la gente de Perú hacia ustedes el día de ayer ganaron un partido muy importante la sub diecisiete se colocan directamente por ahora clasificados al mundial sub diecisiete ahorita ya está clasificado pero por ahora está en la primera casilla así es compañero felicitaciones de parte de toda la gente de Pasión Jugolera así que esperemos a ver qué pasa en los próximos partidos oh choque de cabezas en la en Lima novedades tarjeta amarilla para días hace ocho minutos lo sacaron y recién me notifican en el piso compañero no se levanta choque de cabezas 86 minutos señor no importa la inundación en Guayaquil está ganando Barcelona se va Leonay Sousa tocando para que vaya a Cotarque desde que Perú piso esa esa cancha de Liga de Quito como que la saló un poco ¿no? no 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 es desde ahí compañero 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 alarma de gol en Chile en el minuto once Isaac Díaz por Copiapó metió un gol y Copiapó iba ganando uno a cero y en el minuto trece dos minutos después Gonzalo Montes por Guachipato empató el partido minuto catorce ay 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 uno a uno Guachipato y Copiapó señorita ahorita concentrémonos de acá pasa dos pasa tres saludos a mis panas de Barcelona soy yo se quedó en la puerta nuestro flamante nuestra flamante contratación Cristian Cueva se pasó a toda la defensa del delfín de Perú pero no llegó a meter el gol continuemos están buscando la figura del partido y para mí es Burray compañero dígame para mí también la figura es este Burray y para usted para mí también Burray al menos por Barcelona mi pasión única Burray es el jugador del partido así es dos minutos y la liga de Quito no tendrá más que decir compañero con calma estamos invictos todo puede pasar en dos minutos con calma con tranquilidad de mantenerse este resultado me estoy refiriendo a ver yo quiero antes de que termine el partido el resultado que tengan los barcelonistas por favor manejense con respeto manejense con ay 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 pero cuando los liguistas hayan respetado al rival también yo creo que compañero que eso eso ya depende de cada uno si ellos son así pues lamentablemente nunca van a cambiar pero no porque ellos sean así ustedes también serán igual nosotros somos peores deberían ser diferentes digo no porque Barcelona nunca se ha caracterizado por ser un equipo que tenga hinchas burlones con todo respeto ¿no? espero que eso eso internamente no ok que bueno compañero permítame ¿qué? 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 Acaba de concluir el partido en Lima en tiempo Alianza ganando 1-0 Dígame compañera hace un ratito me llamó sí no estaba informando de que Alianza y Cantolao ya terminaron su primer tiempo quedó 1-0 el partido están en entretiempo en Lima listo no hay problema tiempo cumplido vamos a ver cuánto añade el árbitro otro perdón 8 minutos en Ecuador esto ya ya es del colmo ya es del colmo compañero no se sorprendan porque en la liga mexicana acaba de meter un gol Atlas 4-1 van ganando y han dado 10 minutos de reposición no pero acá ya tienen una pica los liguistas y es por eso han dado 10 minutos en la en el partido ante Atlas y Pachuca es del colmo si no había intervención verbal solo los cambios son 5 minutos nada más a lo mucho son 5 minutos pero 8 y es exagerado bueno compañero informar que después de este partido seguimos con el partido de Alianza Lima el segundo tiempo si podría ser así que para los hinchas de Alianza Lima que se encuentran en Ecuador ya saben continúen viéndonos vamos Barcelona vamos 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 47 compañero seguido 8 nos alcanza perfecto terminando el partido cortamos la transmisión y regresamos para el partido de Alianza Lima y Cantolao en el segundo tiempo por eso van a añadir más minutos están trepados ahí sentados en las mallas y el árbitro dice que no te baja no continúa el compromiso Gabarini te va hasta ese sector para intentar aplacar para eso quieren el estadio solo con liguistas para eso para demorar más del partido y ya le quedan cinco que dice vergüenza debería darles eso es lo que está diciendo le dice a Burray espérate un ratito no saques todavía bueno para los que no nos sintonizan recién bueno el partido del liga de Quito y Barcelona creo que está siendo parado por un momento por un tema de de disturbios en en las gradas Barcelona va ganando uno a cero sigue corriendo el tiempo compañero son tres minutos de los ocho que ya se vieron pero está detenido el cronómetro aquí en el canal si el invicto lo perdiste hace tres años ya tenemos dos minutos dos minutos para bajar no se van a bajar no tienen ni la más mínima intención de bajar no no se van a bajar ellos no si no va una autoridad a tratarlos de hacer bajar no que no se acabe cabarín cabarín fue a pedirles que se bajen y le dijeron que no cabarín sigue ahí cabarín con politos de ellos poniendo los trazos pidiéndoles que se bajen 49 52 4 minutos de los 4 de los 8 nosotros tenemos 6 minutos para que terminen transmisión compañero es una pena que Liga de Quito caigan estas cosas es como ciertas personas que no les gusta perder así es compañero una pena la verdad yo le cuento siquiera unos 20 policías que están ahí en la parte de las mallas también pidiéndoles que se bajen pero los Pótenles ahí un gas lacrimógeno compañero Diga hay un suscriptor que hace una pregunta a pesar de que esto está ocurriendo en el estadio igual el tiempo que corre no se detiene y terminar el partido o dará más tiempo más minutos más minutos sí un saludo para nuestro suscriptor Mario Linares lista de corazón el capitán y miren que ahorita cara a cara Gavarini con los hinchas ahí le divide la reja nada más las mallas dividen ese careo entre Gavarini y los accionados Gavarini pidiéndoles que se bajen Gavarini también se acerca y le pide lo mismo ahora José Quintero y también Facundo Rodríguez pero los hinchas no tienen la intención el director de competiciones David Constante también algo estaba hablando con el árbitro yo de árbitro ya hasta ahí nomás compañero atención se confirma posición adelantada del partido en Perú Alianza Lima y Cantolao el gol de Zabat es una posición adelantada pero como en Perú no hay bar se válido el gol es una vergüenza de verdad aquí está generando nuestra compañera Diana Rodríguez porque ella es de la U bueno en fin compañero compañero escucha sí ya de una vez minutos se han perdido el tiempo de ya